La fantasía es algo común. Todo el mundo tiene imaginación y fantasea cosas constantemente. Es así, sobre todo más común mientras más joven sea, o mientras más hayas desarrollado esta capacidad. Muchos campos creativos requieren de esto, pues escribir, pintar y en general representar algo suele requerir la representación de cosas que no han ocurrido normalmente. Sin embargo, en un mundo post-talkien, la fantasía como género literario se refiere tal cual a la escritura altamente fantástica. Esto es un mundo lleno de criaturas y conceptos sociales y físicos que serían imposibles en el mundo real. Desde el propio Tolkien y su Tierra Media, mucha gente ha intentado crear sus historias en el contexto de un mundo propio que será de la mente del autor directamente a la página. Y de ahí ha pasado a otros medios. El cine, la animación, la música y obviamente el videojuego. El género fantástico siempre trae esta sensación de aventura y de descubrimiento. Historias increíbles, en lugares que solo conoceremos cuando el autor le salga de la cabeza. Con los años ha ido cogiendo más fuerza. Y la popularidad de juegos como Dragones y Mamorras o de Lisekai del anime son un indicativo de que cada vez nos preguntamos más cómo sería vivir en estos lugares. Cómo sería estar en este sitio completamente distinto a lo normalizado. Los videojuegos son una manera de enclarecer esta respuesta. Aunque muchas veces tiene la sensación de que no estás viviendo como tal, sino viendo una historia en un escenario inventado. Una historia en la que generalmente tú eres el protagonista, pero en la que todo el camino ya está hecho. A ver, está claro que todo el mundo quiere ser el protagonista de su historia. Jugamos para evadirnos de la realidad. Y lo que queremos es ser el héroe, el elegido, el que puede derrotarlo a todo. No un simple aventurero de tres al cuarto que hace lo que cualquier otro podría hacer con un poco de entrenamiento. Pero ¿y si nos dieran ambas opciones? ¿Y si por una vez no quiero ser el elegido, sino un simple comerciante? Pero lo que muchos no sabían es que esta respuesta llegó en mayo de 2001. Si tuviera que comparar Morrowind con algo, sería la primera obra del Señor de los Anillos. Cuando aún queda toda una tierra media que descubrir y de la cámara de ballarte. Morrowind se basa en el viaje más que en cualquier otra cosa. El juego te pide desde el principio que te metas en su mundo, que vivas. Y lo digo completamente en serio. El principio de Morrowind es una declaración de intenciones. Este juego es de Elder Scrolls III. Quiere decir que hubo dos juegos antes, Arena y Daggerfall. Los cuales tiran más por el Dungeon Clore, la exploración de mazmorras y la acción. En ambos empiezas, después de darte un poco de contexto, pues encerrado en una mazmorra de la que tienes que escapar. Enfrentándote a ratas, goblin, esqueletos, lo típico. La cuestión es que desde el principio te ponen una espada, un enemigo. Y te toca seguir desde ahí. Explorar, matar, lutear. Claro, hay una historia y un contexto. Pero todo es más una serie de mazmorras que completar. No se basa tanto en el descubrimiento del lore y de su mundo. Sino en enfrentarte a seres y mejorarte al ativismo como aventurero. En Morrowind también te da una cinemática de contexto. Pero esta vez estás siendo transportado en un barco. Bajas unos datos y haces a tu personaje. Da igual tu raza. Tu primera arma será una vaga. Pero te enseñan a pegar con ella al aire. No hay enemigo. Y cuando sales, estás en un pequeño pueblo. Aquí ya veis lo que digo. No eres un aventurero que lucha por escapar de una mazmorra. Eres un turista. Los NPCs que te rodean no son enemigos. Sino simples aldeanos. Eres un prisionero siendo transportado. Alguien, como podría ser cualquier otro. De hecho, tal cual empiezas te encuentras con Jiu. Otro que está en tu misma situación. Solo tienes una guía. Una carta con tus órdenes. Esto te introduce a leer. A ser de caso, leer es una mecánica. Y una bastante importante. Centrada en este juego en realidad. Muchas de sus misiones implican leer cartas o libros y buscar pizza. Lo que ayuda aún más a la inmersión de la que hablo. Las órdenes son sencillas. Encontrar a Callus Cosares en Balmora. Lo más sencillo es coger el zancador de ciénaga. Y es lo que todo el mundo te pide que haga. Pero si quieres ahorrarte esa pasta, te toca ir a preguntar a la exploradora del pueblo. Como ves, toca leer más. Podemos notar que la acción tarda en llegar, relativamente hablando. Sí, soy consciente de que hay una cueva de bandidos que hay nada más salir. Pero si sigues las indicaciones del juego y coges el zancador de ciénaga, te salta todo el camino hasta Balmora. Y no meterás tu primera hostia hasta que no te unas a uno de los gremios como te pide Callus Cosares. Te lo pide para poder usarlo como tapadera. Ya que en la historia principal del juego te vas a unir a los cuchillas o... ¿Los espadas? Son algo así como los espías del emperador. Y esto, de nuevo, es una declaración de que Morrowind te pide algo más que subir tus números y equipamiento. Eres un espía. Durante toda la trama estás yendo de aquí para allá. Hablando, leyendo... Y sí, de vez en cuando toca más morrear. Un poquito, pero nunca te lo ponen como un punto principal. The Elder Scrolls tiene un lore bachísimo y quiere asegurarse de que lo sepan. Y todo esto se reafirma con la cantidad de mitología que tienen los Doomers. Ya que Morrowind es el país donde estos viven. Tiene una mitología extensísima y muy interesante. Es más, durante casi toda la historia trabajas como este espía de los cuchillas. Y el juego lo sigue aprovechando. Donde otros te pondrían una serie de combates épicos constantes, Morrowind se toma su tiempo entre batalla y batalla. Debes interrogar, explorar, investigar y leer. Como si de verdad estuvieras averiguando más sobre el culto del nervarino. La cosa es que para averiguar esto tienes que aprender sobre el lore. Toda la rama principal de misiones va de eso. Aprender sobre el mundo y la tierra en la que está. Y me parece una maravilla. En todo el primer acto solo recuerdo esperar una mazmorra. Tenía que buscar una caja puzzle de Wemmer y era un favor a alguien que tenía información. No me sentí en ningún momento como un recadero. Era un agente secreto remuscando por ahí. Mientras mantenía mi tapadera como miembro del Grêmio de Luchadores. No te hace sentirte poderoso, pero sí más inteligente. El caso es que este juego te pide que rolees. Y no solo lo digo por parte de la trama. Como he dicho antes, el juego te recomienda ir a Callus Cosades con el Sancador de Ciénaga. Pero si eres como yo y no quieres perder esos valiosos settings, vas a ir andando. Enseguida te vas a dar cuenta de que ir por ahí corriendo te gasta el aguante. El aguante es necesario para que tus ataques aciertes. Y lo vas a sentir mucho si llegas a un combate medio duro sin aguante. Se puede solucionar parándote a descansar de vez en cuando. Pero eso puede causar encuentros aleatorios que probablemente quieras evitar. Así que la solución es andar. Esta es una de las primeras cosas que te enseña el juego. Y puede que todo este conjunto de mecánicas te haga sonar a Morrowind como un juego muy lento. Y lo es. Es muy lento. Pero no me lo entiendas. Tienes razón. Volvemos al punto de antes. El juego te pide que hagas un roleplay. Quiere que te sumerjas y te tomen las cosas con calma y en serio. Que sientas a tu personaje. Tú no vas por la calle a trote y dando salto todo el día. ¿Por qué tu muñeco debería? Y si lo haces, llegarás agotado a los combates. Y no podrás luchar. Pero además, muchos enemigos causan efectos y tendrán tu gestal. Solucionas esto con pociones. Y más o menos ya te estás preocupando de la supervivencia de tu batalla en Time Riel. No quiero tampoco excusar que el sistema de combate sea torpe. Pero el hecho de que no se rija tanto por tu habilidad como jugador. Es una abstracción de la habilidad de aquella a quien estás manejando. Sí, no tiene mucho sentido. Ver a tu personaje apuñalando a un bicho sin hacerle daño. Solo porque no tiene la habilidad de a una mano subida. Pero es que se supone que si no tiene la habilidad de a una mano subida. Es porque tu personaje no controla ese arma. Y la manera de abstraerlo es reduciendo su efectividad. Al final te ves a ti mismo caminando tranquilamente por los parajes de Morrowind. Lo que te hace más atento al entorno. Permitidote descubrir localizaciones, NPCs y mazmorras enteras. Tal vez sea un poco frustrante al principio. Pero aquellos que sean capaces de mimetizarse dentro de su pantalla. Serán recompensados con la tranquilidad y la belleza del escenario. Y esto ayuda aún más a la curiosidad. Así que es más probable que buscando cosas que hacer en los tiempos muertos de los caminos. Hables con la gente. Te pueden dar consejos y hasta misiones. O que leas los libros dentro del juego. Son muy interesantes. ¿Has visto las 36 lesiones de Vivek? ¿Realmente? La cuestión es que viajar desde Bamberfeld hasta las Ashlands es una experiencia que puede llegar a enamorar. Morrowind es un sitio realmente imaginativo. Sus escenarios, flora y fauna. Es un lugar de fantasía. Algo que no has visto antes. Que no se parece a nada que puedas encontrar por ahí. Y eso es fascinante. Me encanta la ciudad de Vivek. Formada por grandes edificios en forma de barrios unidos por calles en medio de un gran lago. O la torre de Nibalfi. A la que solo puedes subir volando. Y los seres que habitan Morrowind también ayudan a eso. Su fauna es variada e imaginativa. Y en muchas veces es feroz y agresiva. Es como estar en un safari de criaturas raras. Las ves a lo lejos y te preguntas... ¿Qué es eso? ¿Pero quieres ir a saber? Mira, vale, ya está bien. ¿A quién se le ocurrió la idea de los guiñazús? Tal es mi trauma que ya no puedo salir a dar un paseo sin el susto a que me ataca alguno de estos bichos. Pero vamos a ver que esto no es una limitación de la época como los menús torpes o las texturas más feas que pegarle al papa con un crucifijo al revés. Esto es una decisión de diseño. Mucha gente acaba de dejando el juego por los guiñazús. Pero es que con razón. No hay nada más molesto que caminar tranquilamente. Disfrutando de tu viaje. Memorizando el nombre del capullo al que tienes que interrogar en Molas Mar. Y que de repente empieza a sonar la música de combate. Y ver a uno de estos bichos acercarse lentamente desde arriba. Si es que los has bugueado. Porque te triggerían desde la toma por culo y ya te quedas en el estado de combate para siempre. Sin poder descansar. Sin poder recuperar aguante y magia. Y con la musiquita constante. Y ya acabamos de hablar con NPCs y de cosas malas. Mira, adoro el intento de sistema de conversaciones. Poder utilizar tu labia para llevarte bien con la gente. Y convencerla de darte información. E incluso conseguir soluciones pacíficas a ciertos encuentros. La opción de extorsionar un objeto o a alguien. O de burlarte de tu víctima. Provocando que ataque primero. Y que seas inmune ilegalmente. O incluso el soborno. Si me parece una idea maravillosa. Y sí, he dicho intento. Porque lamentablemente el sistema del lado interno del juego da asco. Es una pena. Ya que siento que es un potencial muy desperdiciado. Y eso nada más provoca que gran parte de los jugadores pierda el interés de hablar con los NPCs. Y los menús buenos. Debes acostumbrarte a ellos. Por suerte muchos de estos problemas los puedes solucionar yéndote a la Nexus. Que la verdad tiene una cantidad increíble de mods. Una de las razones por la que este juego fue tan grande en su día. Fue por la cantidad de facilidades que daba. Para que la gente creara sus propias modificaciones dentro del juego. Y otros las instalaran. Por lo que muchas de estas cosas las puedes solucionar. Mediante parches de la comunidad. Así que de aquí viene, eh, Betesta. Ahora hay mucha gente que se queja de lo lento que es Morrowind. Y lo entiendo. Es lo que tiene la inmersión. Te pide que dejes un poco de ti. Para poder darse el tiempo de meterte en una obra fantástica. Deben sacar el tiempo de algún sitio. Este no es un juego para todos, claro. Y tiene sus fallos. Son muchos fallos. Pero en su día consiguió llevarse a su público y sube salir. Y a día de hoy sigue dando buenos ratos a muchos fans. Todos conocemos la historia de cómo Morrowind permitió a Betesta imitar una bancarrota. Y la saga de Elder Scrolls es a día de hoy una de las más alabadas por el público. Con una gran comunidad. Un lore extensísimo. Y muchos juegos que vinieron después. Oblivion. Skyrim. Elder Scrolls Online. Skyrim. Elder Scrolls Blaze. Skyrim. Elder Scrolls Legends. Skyrim. 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 Skyrim.